Eres un antito veneno Y nosotras podemos entrelo Que me hagan las locas de él Corri a tu carne con fuego A derretir y vestir el automóvil Por un amor de ese Yo no estoy dando cantantes que consume su propio producto Me explico No tengo tiempo de escuchar mi propia música No disfruto el material A menos que esté produciéndola para perfeccionar la canción Pero hay algunas, pocas Que si las escucho en la radio Es una switch Me trae una nostalgia, recuerda mis inicios Y también le agradezco mucho a Rapito Dios por este don que me ha otorgado Hay pocas canciones Que cuando las escucho digo That was a good one Esta siguiente canción la compuse cuando tenía 15 años 15 y 16 Es uno de esos recordes que, you know, I feel proud Fairemente young Tenía una novia que no se portó todo bien conmigo Tienes una novia que no se portó todo bien conmigo Tienes una novia que no se portó todo bien conmigo S Trek conmigo Tienes una novia que no se portó todo bien conmigo Tienes una novia que no me vuestra ¿Será posible decirle que por fin me ha lo creado? Todo mucho, mi amor, es como el pez de mano de volar Y aunque te le llaman, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también es que ya me olvidarás lo que sé yo Porque eres tú, miña querida, la mujer a quien yo ahora te quiero Ay, me sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te aburriste Que me inventó el amor de mi roda, la instrucción de sanidad y el cumplimiento Ok